Comercial Bonaire en Aldaya, Valencia. Infórmate ya en Nickelodeon.es con Johnny Depp, nuevos juegos y grandes competiciones de Spongebob. Y se empieza ahora. Vete a nick.co.uk y déjame comenzar. Piensa feliz. Es el año de la Spongebob. Solo en Nickelodeon. Estoy listo. ¿Estás? No es humana, pero ¿quién podría notarlo a simple vista? Secuencias dos y tres. Cuando esté lista va a ser más fuerte que cualquiera de nosotros y más inteligente. Su misión será comportarse como alguien más, entender las emociones. ¿Podrá un androide, un robot, sentir lo que sentimos los humanos?